Muchos aficionados festejaron la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de la selección mexicana. Las críticas que le llovieron al estratega colombiano no fueron solo durante el Mundial en Rusia, sino también a lo largo de todo su proceso mundialista. La queja radicaba en el sistema de rotaciones que muchos no llegamos a comprender. Tras su salida, jugadores que van desde Irvin, Chucky, Lozano, pasando por Javier, Chicharito, Hernández, Andrés Guardado y Miguel Laiún, mostraron su apoyo a Osorio y también enviaron mensajes a la afición mexicana que estuvo en contra del proceso del profe al Frente de México. Uno de los más duros fue justamente Laiún, quien llamó «subdesarrollada» a la afición que criticó al técnico, Miguel Laiún siempre se sintió cómodo con Juan Carlos Osorio. Foto, soy referí, neta, subdesarrollada. Para el jugador del Villarreal, Miguel Laiún, quienes no apoyaron al técnico Juan Carlos Osorio cuando estuvo al frente de la selección mexicana, merecen sus peores críticas. Lo primero que hizo Laiún fue agradecer tanto a Osorio como a su cuerpo técnico, por todo lo vivido durante su proceso como timonel tricolor. La vía, Twitter, Mister, Paez, Sierra, Marín, Ríos, gracias, gracias por vivir con nosotros momentos increíbles, por creer en nosotros, algunas veces, hasta más que nosotros mismos. Me quedo con grandes recuerdos, y como esta foto, siempre buscaron la manera de hacernos ir hacia adelante. Ese fue el tuit que escribió Laiún y que detonó muchas reacciones en la red social. ¿Cuáles momentos? Le cuestiona un aficionado que además agrega, ganarle a Alemania es uno, y los otros. Otros usuarios de Twitter respondieron a Laiún con comentarios como, Mister, esos detalles, esas payasadas, el pelo pintado, pararse como CR7, la falta de humildad y creerse algo que no se es, son cosas que le impiden crecer al fútbol mexicano. Y como no vas a estar agradecido, eres un tronco y siempre jugabas, o, pues así hubieras respaldado al, Mister, en aquel 7 a 0 en donde arrastrabas las piernas, o en todos esos partidos en donde eras el peor de la cancha, o haciéndote a un lado para que alguien mejor ocupara tu posición. Pero pues ni eso, puras palabras de tu parte como siempre. Miguel Laiún no se contuvo y respondió los ataques de la afición a la que llamo, subdesarrollada, foto Twitter arroba Miguel barra baja Laiún, Laiún se calentó. Igual que, Chicharito, al ver que la mayoría de respuestas de los aficionados eran en su contra, Miguel Laiún decidió responder con un tuit, llamando a la afición, subdesarrollada. Las cosas que se leen de tanta gente subdesarrollada, con tan poca capacidad de expresión, que confieso me sorprende que el cerebro les indique cómo se usan Twitter y otras redes sociales, fue lo que contestó Laiún en dicha plataforma. Chicharito, también criticó a los detractores de Juan Carlos Osorio, foto, Twitter arroba ch1 4 barra baja A él lo siguió Javier, Chicharito, Hernández quien describió a esos criticones como, dormidos emocionalmente. Todo, también, a través de Twitter. Lo dormidos que están emocionalmente. Pero sabemos que son más los que, a pesar de cualquier situación, siempre desean y quieren puras cosas positivas a los ajenos, mucho amor que bien les hace falta a esas personas dormidas, te amo hermano, fue lo que posteó el jugador de West Ham en su cuenta de Twitter. Ahora, a esperar a que llegue el nuevo técnico de México, tras la salida de Juan Carlos Osorio, un estratega que sin duda, se queda en el corazón de los jugadores mexicanos. Aunque no en el de muchos aficionados podría interesarte, Juan Carlos Osorio queda fuera de la selección mexicana. Chucky Lozano en la mira de la juventus. Miguel Laiún ya es jugador del Villarreal. Chucky Lozano en la plana. ¡Gracias!